hola barro y asfalto hoy vamos a recorrer los túneles de la línea barro y asfalto suscríbete dale like y comparte nuestro recorrido comienza muy temprano desde cali y nos dirigimos hacia buga inicial y estos son los paisajes que encontramos en la carretera del valle del cauca el recorrido de cali hasta calarca nos lleva aproximadamente tres horas esta mega obra se recibe con un peaje esta obra fue inaugurada el 4 de septiembre de 2020 y su túnel principal tiene una longitud de 8.650 metros y se ubica a una altura de 2.400 metros sobre el límite del mar y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!